Bueno, empezamos el vídeo del Seas León azul Madre mía, como llueve Está lloviendo tela, tío Bueno, espero que me escuchéis bien Os recuerdo, es un Seas León del año 2018 Si no recuerdo mal Motor 1400 TSI Para que veáis un poquito el estado en el que se quedó ¿Vale? Necesitamos tocarlo también un poco Por cierto, fíjalo lo que tenemos ahí Nuestro Tesla Pero bueno Vamos a ver Tenemos que preparar la zona esta Me llegaron cositas Creo que me llegó la aleta De la Seas me llegó la barra esta Me llegó faro Muchas cositas para ir montando y cuadrando el frente entero Tengo también dos paragolpes Que me llegaron de un suscriptor Que los compré a un precio bastante bueno Dos Por un precio, no sé, por un 50€ o algo así Yo tengo tapadito más o menos Para no ser llenado de polvo Eso cayó solo No sé, está ahí Bueno, mejor Así se tapa el motor Y no se llena de polvo Para que veáis un poquito el culito ¿Vale? Que está todo muy bien Simplemente delante y las puertas un poquito Poca cosa Tengo los anagramas nuevos Tengo los pasos de ruedas Tengo aletas Tengo muchas cosas Así que nada Vamos a intentar descuadrar lo que es el frente Tenemos roto capó Tenemos roto aquí aleta Tenemos la aleta de allí nueva La tengo aquí Y la que he sacado Y a esta Por favor, que no venga rota Por favor Que no venga bollada Vamos Que pasa mucho En piezas nuevas Esta no es original de SEAT ¿Vale? Algunas cosas ha ido a la SEAT Otras no Como esta, por ejemplo Es nueva Pero no original Bien No viene bollada Ole Iría así Pero Tenemos esta pieza bollada Entonces vamos a empezar a estirar la bancada Vamos a llevar su sitio todo Por cierto Compré también Un faro Desde Guace Pero con una cogida rota Lo compré muy barato Ahora mismo no me acuerdo cuánto Pero como un tercio De lo que realmente vale Y una por lo que veo Reparada Pero un poco fea ¿No? Vamos a dar un repaso Esto lo acabo de ver ahora mismo La han reparado ahí Pero Esto Lo compré en la SEAT Tiene aquí un número De referencia de origen Que es esta pieza que va aquí No sé si tiene polvo el coche Pero es la de este lado Y esta A ver si veo cómo va Vale Va así Es la que nos va a marcar Dónde tiene que ir todo Porque esto Estáis viendo Tiene que apoyar encima No sé si lo veis Debe de apoyar encima Así que Ahora hay que tirarle con la bancada Hacia abajo Sobre todo Hacia abajo y hacia afuera Un poquito Un poquito ¿Vale? Se puede hacer martillazos Pero ya que tenemos una bancada Se nos pega un pellizquito Sin dañarla Porque no está apenas dañada Solo una tontería esta ¿Vale? Y le vamos a volver a su sitio Y poco más tiene este coche de chasis Este coche tiene un golpe bastante leve Para lo que estamos acostumbrados Bueno tenemos un problema de fuga de líquido en un racor ahí Vamos a usar este brazo Vale se ha quedado sin líquido Vamos a echarle Alexa repite Mira que lista De Amazon Shopee Basándome en tu historial de pedidos Puede que ya tengas que volver a pedir fibra de carbono Si necesitas más Solo tienes que decir Volver a pedir fibra de carbono No No quiero más Madre mía Dice que pida más fibra de carbono Bueno esto está casi Mira la que tengo el día aquí Madre mía Saca el motor ahí Un poco Voy a Echarle el aceite Me ha pegado un rato ahí Había algún cable salido Voy a echarle la barbulina Voy a ver dónde está Que yo tengo por ahí Papá Papá Tengo una cosa y el 30 Ahí no la otra Soporte de faro, también original de Sheaht, tiene un lío increíble. Están los tornillos, el de aquí porque se partió el otro, entonces está el tornillo ahí metido. De estar partido. O sea, no el tornillo, este no es, sino el plástico. El plástico del otro soporte, que lo hemos puesto nuevo, me he visto un trozo de soporte. Vale, y esto, que lo veis tan flácido, coge, según he visto ahí, directamente al soporte que va en la aleta, que es el soporte del paragolpes. Entonces, la aleta nueva obviamente no trae soporte de aleta, y yo creo que eso no lo he comprado. Quizás esta es la aleta vieja, voy a mirar. Bueno, pues no hay soporte hecho, iré a la Sheaht. Por cierto, esto me parece que se pone primero al faro y después al conjunto, pero siempre no hay pasivo, voy a intentar meterlo así. Hay que preparar un cable también del faro, que estoy viendo mal. Bueno, acabáis de escuchar como se ha partido la cogida, ¿no? Bueno, me han reparado muy mal. Lo mínimo que podía pasar es partirse. Bueno, esta pieza voy a ir a la Sheaht por ella. No me voy a complicar la vida, porque va a ser todo más fácil. Está torcida y si la enderezo, simplemente es con marcar el sitio de la aleta. O sea, me da igual, no es algo que vaya a poner en peligro la vida de nadie, porque es una pieza, una chapita de nada. La aleta es mucho más débil que eso. Quiero decir que si la compro, mejor, porque me marca exactamente dónde va la aleta. Porque también tenemos podido aquí abajo. O sea, tenemos podido en varios sitios. Vale, entonces nos va a ayudar a marcar el faro. Hay que arreglarlo bien. Si os fijáis, está super puesto todo, está suelto. Pero arriba más o menos se puede conseguir la línea. Pero fijaros abajo. Vale, la puerta está bollada. Por eso quiero también la pieza esta, que va aquí abajo. No se va a ver, pero bueno. Sería esta. Está super torcida. Que me marque bien dónde va la aleta. Y después tenemos que preparar todo esto. A ver si se quiere ver. Estáis viendo eso, ¿no? Eso hay que arreglarlo. No se va a cambiar. ¿Qué decir? ¿Lo arreglamos o no lo arreglamos? ¿Esto lo conseguiré o no? Esto tiraréis seguramente con la bancada. Eso tiene que estar duro pero duro. Fijaros. O sea, también hay que tirarle para abajo. Está. ¿Veis? Súper bollado. O sea, yo no voy a comprar un corte de aquí hasta aquí. De esta pieza. Pues me va a ser muchísimo más trabajo que darle un tironcito aquí. Cuadrar porque la aleta pilla ahí. Si os fijáis, estos tornillos. Va a caer a luz. Estos tornillos pillan aquí. Entonces. Hay que hacer eso bien. Y una vez tengamos puesta bien la aleta. Es reparar la puerta acorde a la aleta. Para que todo. La línea quede perfecta. Reparando el faro. Queda bastante. Va. Queda ahí ajustado. ¿Vale? Y si va el piquillo que sube. Es porque le falta aquí un tornillo. Que no tiene la cogida abajo. Entonces esta aleta. Baje a su sitio. Pero yo la he colocado ahí. Lo mejor que he podido. Y va perfecto. A pesar de que por aquí está todo medio. No está medio ahí ahí. Por cierto. Si tenéis un coche accidentado. Averillado con muchos kilómetros. O lo que sea. Que queráis vender. Podéis venderlo en SiniExtrauto. Dejo el link abajo la descripción. Tan fácil como rellenar el informe que hay en su web. Ajuntáis fotos. Y en cuestión de un día, dos días o así. Ya os hacen una oferta por el coche. Ya vosotros decidís si aceptáis o no. Tenéis todo el link abajo la descripción. Y ahora. Tenemos otro problema. Que es en el capó. ¿Vale? Aquí me dio bien. Aunque se ha abierto un poco la línea. Y aquí. Aparte de que no hemos ajustado bien la aleta. Tenemos esto. ¿Vale? Y este capó se va a reparar. O sea. Esto lo vamos a reparar. Eh. Es que habría que empezar por cuadrar el faro. Tío. La aleta. Las cogidas. Esto se iba ahí arriba. Vale. Y más o menos. Bueno. Pero. Esto. Ahí se le puede dar un par de martillazos. Y volverle un poquito. ¿Vale? Irle dando la forma. Vamos a ver como de duro está esto. Bueno. Entonces. Bueno. Fijaros lo que hemos mejorado, ¿vale? Un montón Aún nos queda, pero esto está duro Dentro tenemos un agujerito por el cual le podemos empujar un poquito Pero si no con las potes, ¿vale? Porque hay que meter potes Hay que ver las líneas, porque aquí viene una línea Por aquí No la podemos perder Y hay que terminar de cuadrar las líneas Pero le vamos a dar un poquito de calor Que eso va a ayudar a que sea un poquito más blando Y maleable el metal Vamos a calentar con el de esto Vamos a calentar con el de esto Bueno, he puesto un ángulo, a ver si lo veis Aquí hay un bollo, ¿vale? En esta zona creo que se aprecia, ¿no? Vamos a intentar desacarlo empujándole por abajo Pero vamos a darle un poquito de calor primero para ayudar Estáis viendo cómo muevo todo el capón Lo muevo en la zona que me interesa Justo encima del agujero Entonces Eso no es tan bueno Ahí ya va a salir Ahí va Ahí salió un poquito Ahí está ¿Lo habéis visto, no? Un barillero profesional No, es broma Yo tengo idea de barillero Estoy prendiendo Pero fijaros Te doy en el sitio Sale Si puedo sacarlo un poquito más aquí Aunque ya os digo que es poco más, más serio Bueno, esto es algo que seguro que muchos nos preguntáis ¿Cómo busco yo las piezas? No es publicidad, ¿vale? Tranquilos Vamos a ver La forma que yo digo siempre más rápida de buscar piezas y más exactas Es con el código de referencia, ¿vale? Entonces yo necesito la cuna motor Bueno, necesito un montón de cosas Pero una de las más importantes para yo poder ir formando el coche Porque lo quiero bajar de la bancada Tienen que subir más coches Esto es un buen elevador como el que dice Para trabajar los coches Entonces no la quiero tener aquí con el coche encima Aquí Si os fijáis Tengo la referencia, ¿vale? En Volkswagen Empiezan por Suelen empezar por 5Q 1Q No sé qué Q La Q El Q Un número Q y 0 Esa suele ser Si no vosotros probáis todas las numeraciones Y ya está Os lo digo porque voy a pedir Voy a buscar Rápidamente A ver si la encuentro y la pido El subchasis La cuna ¿Vale? Entonces aquí tenemos 5Q 0 1, 9, 9 3, 1, 5 Vale Me voy a Google La meto ahí Buscamos Vale Aquí tenemos Lo que pasa es que aquí Al principio sale mucho De fuera de España Entonces Podemos bajar E ir mirando Por ejemplo aquí tenemos uno con precio 145 euros Muy caro Ahí tenemos otra 161 Está colado Podemos ir mirando así Aquí un agotado B parts Eso creo que es fuera de España Entonces Renta para esta pieza Que sea en España No para esta pieza Tampoco es una pieza así muy De hecho abundan Otro truquillo Ponemos aquí detrás de la pieza Desguace Desguace ya Ayuda a que salga más En España Sofía ya nos sale lo de arriba Vamos a ver Nada más que sale el tamaño El tamaño auto de Guace Pero esto es muy caro Vamos a buscar el de Guace Otoniel 181 Está loco tío Y esta Esta está podría 100 euros Se ha jodido Está tosida Hostia no sale más nada Que más me va a salir El vídeo Vamos a quitar la palabra de Guace Vamos a poner pinta Vamos a ver si encontramos Algo baratito También podemos hacer otra cosa Podemos meterla La copiamos Copiar En Wallapop Buscamos No siempre salen ¿Vale? Oh mira Pues esta vez hay Pero muy caro No mira 80 euros 80 euros ¿Habéis visto? Qué casualidad Siempre hay que comprobar nuevamente La referencia A ver si no la cruza más Que negra se ve ¿No? Y es de un Golf Volván Golf MK7 Vale Nos sirve Seguramente Perfecto estado Sin golpes ¿Cuánto tenemos por WhatsApp? 80 euros ¿Habéis visto? Os lo juro Que esto no está preparado Que está totalmente improvisado No me esperaba Ni siquiera que salieran Apenas en En Wallapop Vamos a darle Al corazón No hay más fotos Pero bueno También necesito Las barras estabilizadoras Pero no todos traen Entonces Atendemos por WhatsApp ¿Vale? Pero ¿Y dónde está tu teléfono? Nada Vamos a darle Ah, comprar Envío disponible No me lo van a enviar Vale, yo estoy seguro No le voy a dar a comprar Porque Esta pieza No te la van a enviar A través de esta gente Vamos a preguntarle Buenas ¿Cuál sería Cuál sería El precio Con envío Incluido A Estepona Mala Vale Importante Lo que he dicho Yo le hablo Como siempre 5Q01 5Q01 993 993 1-5 1-5 Oh, aquí tenemos 1-5 R Como que R En el mío ponía R Supongo que he servido igual La R No la R Espero que la R No tenga que ver R gol 7 ¿Vale? Así que yo creo que sirve Esa R Esa R Bueno Voy a dar para atrás ¿Qué más hay? Muy caro Mira que hay otra De San León 103 Tiene buena pinta Código interno Esto es un desguace Cuando pone código interno Un desguace Así lo pone aquí Malba Rosa 5Q 0 199 3-15 Q 3-15 Q 9-3-15 3-15 También ponen letra Lo mismo Otro consejo Veis aquí ¿Vale? Si no hay número de teléfono Porque muchas veces Estos tipos de desguace No contestan Al Wallapop O no rápido Como ponemos aquí El desguace que Lo metemos en Google Buscamos el desguace Metemos el teléfono Y directamente llamamos Y preguntamos por la pieza Y ya está La podemos comprar directamente A lo mejor la tienen en su web O no Ya habéis visto ¿Vale? Entre 80 y 100 euros Me va a salir Más envío Está bastante bien Que en Google ponía 140 180 Algunos Vale Eso listo Ahora Para golpes Está aquí Tengo dos Los dos Los dos Están rotos Creo que este El que menos roto está Pero que están casi igual Así que tampoco Me he enmerao mucho En comparar Demasiado Vosotros diréis ¿Qué hace este tío Montando piezas En lugar de ponerse A reparar bien el capó A reparar la zona de allí O el faro Lo que sea Quiero ver ¿Qué me va faltando? Llevo muchos meses Sin tocar este coche Y no sé lo que me falta Yo mañana voy a la SEAT Voy a pedir Esto de aquí ¿Vale? El enganche Que cierra El capó Porque se lo cogí Para el león blanco Muy inteligente yo Grapas Unas grapas Que tenía yo ahí abajo Del tubo del agua Porque se las cogía El león blanco Estas ya estaban pedidas Tengo que preguntar Si llegaron Voy a pedir Soporte metálico Que coge la letra chasis Y voy a pedir Soporte de plástico De paragolpes Que va a coger la letra Y también coge El soporte del faro Estas tres cosas Las voy a pedir mañana Pero No van a estar allí Entonces tengo que esperar Que llegue Ya sea al día siguiente O ya sea en unos días Depende de donde tengan ellos La pieza Entonces quiero ir viendo Que más me falta Esta mordura Bueno vamos a prepararlo Que no lo dejes de ahí A ver si A ver si se medio queda No Aquí me ha cliqueado bien Y aquí no va a cliquear Porque no hay soporte Ahora que lo ve más completito Esta mordura La tengo Nuevamente vamos a tener problemas Porque No sé si este coche Llevaba sensores delanteros No estoy seguro Creo que no lo llevaba Lo miraré Tengo el medio paragolpes Delantero abajo De ahí no encaja Vale Normal Tengo la cogida del faro rota Falta que soporte paragolpes Y este paragolpes Es para reparar Como os digo Pero quiero de ver Que me va faltando Por cierto El coche está torcido Si lo veis así Al tirar de la bancada No lo tenía bien cogido de allí Y me lo he inclinado Si lo veis torcido Es por eso Esta mordura El que me vendió el paragolpes Que era un suscriptor Que fui a recogerlo yo En mi hija Eso por ahí No me acuerdo por donde era Me vendió dos Para que los dos haga uno Pero ya os digo No necesito piezas de uno para otro Porque realmente Es lo que es el plástico del paragolpes Entonces repararé los dos Y uno venderé Pero de momento voy a reparar Que necesito Este mismo Ya digo El primero que he pillado Tienen golpe parecido O sea es poca cosa La del fiesta No tiene nada Pedí también Todos los pasos de ruedas Por internet Cuneros No originales Pero nuevos Y aprovechéis En esa misma página Pedí esta Para pagar solo un envío ¿Vale? Esta casualmente es de aquí Y si yo pedí esta Es porque El que me vendió el paragolpes Y el otro paragolpes Me dio una de ellas Y era de allí Por eso yo pediría esta Porque yo me suena algo de eso Es que hace muchos meses Entonces esto que tenemos aquí Hostia Esa de abajo Ya no me acuerdo Esa no sé si la tengo No lo sé No me acuerdo Tengo que mirar si la tengo No es que tanto tiempo Tanto coche Es lo que pasa Tengo que mirar si la tengo Y si no la pedirla La del centro Si la tengo Este coche es un restyling De verdad ¿Vale? Este paragolpes Del restyling Pero es el Del FR creo Paque FR El paragolpe que traía Era el normal Restyling Pero no paque FR Entonces Aquí no vamos a tener problema Con la calanda ¿Veis los piquitos? Que en el otro león Se los limamos Aquí no ¿Vale? Y la calanda también me sirve Que está bien Este coche es el paragolpe roto En ese lado Me sirve porque es restyling De fábrica Sí El 2018 El otro león blanco Es de 2014 Fijaros ¿Vale? Para que vaya un poquito mejor El asunto Paragolpes está roto aquí Eso Tiene una raya Para abajo En algún lado Le he visto yo Aquí creo Aquí ¿Vale? ¿Veis esta raya? Y creo que poco más No tiene nada Está bien No tiene mucho Básicamente eso Para el siguiente vídeo Si puedo Intento detener Bueno Si puedo Va a depender de la SEAT Detener todas las piezas Y acuadramos eso Y vamos a empezar A reparar todo Fijaros como aquí el capó Muy bien Fijaros la línea Que solo le he metido martillazos Que no le he hecho más nada Martillazos empujados Fijaros Joder Muy bien Está mal Pero está muy bien Una base increíble Para trabajar con las potes Y aquí Como estáis viendo la aleta Tenemos que repararla también ¿Vale? Va a ser fácil aquí Seguramente le meteré el spot Y justamente Porque tengo puesto el guardabarro Pero no me hizo falta quitarla Entonces No lo voy a quitar para empujarle Porque Tengo que meterle el spot Para terminar de preparar Así que nada Tiraremos las líneas Las líneas Las líneas Fijaros la acogida Sale la línea Perfecta 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 Y aquí me abría un poquito Pero Ya perdí Con los martillazos Hasta que se me dio cerrado Muy poco Aquí No está ni metido A ver si me ven Está puesto así ¿Vale? Y Si lo ponemos El capó no está cerrado No tiene la acogida Está muy bien ¿Vale? Lástima esto Que voy a tener que A ver qué hago Voy a pensar Una mala vez Tapar un boquete Pero me da una lástima Tapar un boquete Si no ponen el ascensor A ver detrás Ah mira detrás Sí tiene Detrás sí tiene Entonces le podemos poner Unas malas delante De pega Pues detrás sí tiene Me refiero como En lugar de coger Y taparle los boquetes Ponerle unos sensores Empotrados ¿Vale? Para que parezcan original Como los que compré Para el león blanco Y dejarlos inservibles O sea simplemente Por tapar el agujero Con el ascensor Diré Se como el que lleva La pegatina De M3 Y no es un M3 Pero En verdad Tampoco es para tanto Es una tontería Pero lo raro sería Que llevara ascensores De adelante Inservibles Y atrás no llevara Entonces sería ya Raro Pero al llevar detrás Aparenta que tiene Sensores completos Aunque realmente No lo tenga Es el que se vende El coche Mira que los sensores De adelante son de pega Que le puse este paragolpes Que es del FR styling Y traía boquetes Y luego de taparlo Digo pues le pongo los sensores Y ya está Un poco es Va todo normal Pura estética Igual que el que le pone un lip Pero le ponemos sensores Parece más caro ¡Suscríbete! Gracias.